El equipo de Olimpia, que necesita ganar por dos goles. Ahí está el portero Goicochea, que hoy puede verse enfrentado a un duelo con Marcelo Ramírez, el portero de Colo Colo, que guarda como carta, como haz bajo la manga el técnico Mirko Jovic, en caso de que se repita la ceremonia de la definición por penales. No se ha llenado el estadio, unos 30.000 a 35.000 espectadores, más o menos. Está jugando el equipo paraguayo a través de Vidal Zanabria. Por allá está Suárez. Este es González, otra vez Suárez. El fútbol es para Colo Colo en saque de costado. Claro, porque Mendoza hizo lo que hay que hacer. Fue a presionar a Goicochea e hizo un pase muy negocio. Buena derecha de Ramírez, 25 metros. Y se ha sido mejor de Colo Colo en esa inesperada, en esa sorprendente derecha de Ramírez. Ahí está el rechazo. Lo bien que jugó Ramírez. Tuvo que estirárselo de Goicochea. Partichotto, Rubio que no llega. Por allá ha estado Maitis. La esperaba Mendoza. En el fondo limpia. Cero a cero, amigos telespectadores. Ahí va Amarilla. Se pide falta. Como que lo trataron de agarrar a Amarilla. Uno seguía la jurada y de reojo yo vi que lo trataron de agarrar. Para mi gusto que lo tomaron un poco. Muy peligroso y me parece que la falta existió. Sol y dolor. Ante el remate aquel. Ante el tiro libre de Suárez. Buena respuesta de Rebollo. Estaba adelantado ese hombre. Decía que Borón estuvo espléndido ante el tiro. Abajo de derecha. Sin mucha convicción de Raúl Vicente Amarilla. Un cabezazo de Amarilla de Sanabria. Exactamente. Y ahí va Don Aysi. Ahí va solo, solo. Ahí viene. Casi se transforma en autogol un tibito a tira Don Aysi. ¿Verdad? Y de nuevo Suárez. De nuevo Gonzalo. Ahí anda a campo. Morón se jugó el peinero. Ante la amenaza de Sanabria para mi gusto con falta del paraguayo. De buscar a mí. Se tiraron los tiros. Lo escopió, ¿ah? Claro. Se fue para afuera. Expulsado Morón. Expulsado Morón. Y expulsado Sanabria. Qué tonteras. No hizo nada Morón, ¿ah? Lo escopió Sanabria, ¿ah? Lamentablemente, Pedro, en la imagen hay un puntapié por abajo de Morón al delantero de Olimpia. Hay que decirlo. Atención. El supo está reanudado. Alomaitis para Colo-Colo. Suárez. Ayuda Vinci. No pudo Bartichotto. Vinci. Mendoza. La respuesta de Ayala. Vidal Sanabria. Muy adelantado Ramírez. Con todo busca Olimpia. 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 No fue hoy, ¿ah? Acá se grita, pero la pelota volvió por fuera la malla. Olimpia empuja, grita, mientras Colo-Colo se defiende a través de Iti. Se atacó Vinci. Y en el caso de Amarilla, Piaquet. Estamos 1-1, ¿ah? Se lo perdió Rubio, se lo perdió Amarilla. A 100 metros de la acción. Fueron todos arriba. Siguen yendo todos arriba. Y el gol anotado por Caballero. Caballero convierte en gol. Vía penal acá. Hubo bola allá. Caballero convirtiendo para el Olimpia. Caballero Olimpia 1. Por cero ganándole a Colo-Colo. Veamos el tiro de esquina. Y alguien se encaraba. Ahí hay un Fabio en momento de saltar, ¿ah? Infortunadamente... Esto no vale. ¿Romerito? Me dio la cara ahora Olimpia, Romerito. Ha puesto más fútbol en la mitad de la calle. González es el que tiene todos los problemas. Miren cómo lo golpeó Vinci. Merecía la expulsión y lo golpeó. Claro que sí. Vamos a repetir. Ahí se enredan. Mañueles con González, ¿sabes? Piches con González era, ¿no? No lo hizo nada, a ver. ¿No le hace nada? ¿Sabe qué? Hay, 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 hay un roce, perdón. Es difícil saber quién, hay quién y a quién. Ahí me da la impresión que incluso era que era el paraguayo. Claro que es bastante sufrido lo que le está pasando a Colo-Colo. Con tres se pusieron un partido. Con un gol en contra. El tiempo ya cumplido. Estamos pasados el tiempo. Nunca se supo por qué posaron a Mendoza. No, la cámara se quedó, no mostró jamás el lugar donde estaba... Vamos, vamos a Domaiti. Vamos a Domaiti. Vamos a Domaiti. ¡Uh! ¡Uh! Jorge Varela, a ver si nos puede, fue determinado el partido, informar por qué fue expulsado Mendoza. O conversar con el jugador. ¡La gole! ¡La gole! Inicia la serie de penales, también los trastestadores para el equipo paraguayo de Olimpia. ¡Uh! Recomendaciones del árbitro al fortero de Colo-Colo. ¡Oh, Marcelo Ramírez! ¡Esplendio Marcelo Ramírez en el primer penal atajado contra Ramírez! ¡Adomaiti! ¡1 a 0! Juárez para Olimpia. Y de nuevo, Marcelo Ramírez. De nuevo, Marcelo Ramírez. Ahí está Isis contra Rolcochea. Y el gol del silencio. Isis. ¡Vos! Y el primer gol de los paraguayos. ¡2 a 1 el marcador! Rebollos contra Rolcochea. ¡Vos! 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 ¡' no! ¡Vos! 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 Se movió Ramírez, 3 a 2, Cizarro unilado, convertido, Cizarro y atacó a Goizotea, y ganó Olimpia por los penales, el equipo paraguayo, clasificó Olimpia y continúa vigente el mito de Goizotea, que atacó 3 penales, y está abrazado por sus compañeros, clasificando Olimpia en esta supercota en la primera vuelta, Colo Colo ganó el primer partido 1-0, el encuentro de vuelta lo perdió por el mismo marcador, y en definición a penales, ganó por 3 a 2 el equipo paraguayo. La sensación general en el aeropuerto de Cudahuel era de una amarga resignación. Los tres expulsados y el claro penal en contra de Jaime Pizarro, que no fue sancionado, aún rondaban en la mente de los años. Sufrimos todo, que es un escenario de algunos que mandan con fútbol. No fue cocinado solamente allá en Asunción, sino que ya vino preparado desde acá. Creo que hubo expulsiones absolutamente injustificadas a mi modo de ver, desproporcionadas, y creo que indudablemente influye muchísimo dentro de un plan de juego, dentro de características de un desarrollo normal. Fuera de la pelota me pega un compo y me tiran el copo en la cara, entonces yo creo que cualquier persona reacciona como reaccione yo, que fue y lo encaré y le pegué un pechazo, y el árbitro dio esa situación y me expulsó. Pese al arbitraje, habrá que reconocer también que Colopolo tuvo las oportunidades en la cancha para doblarle la mano al destino, y en ese instante no fue capaz.